¿Saben que me pongo nerviosa? ¿Por qué tengo derecho a suicidarme? ¿Por qué Jaime Torres Bodet se hizo un disparo en la sien? ¿Por qué no pude obtener el grado de doctor en ciencia? ¿Por qué soy un poeta de segunda clase? ¿Por qué padezco de una enfermedad crónico-degenerativa? ¿Por qué mi piel está hecha de trizas? ¿Por qué hice búsquedas en internet con la frase How coming suicide? ¿Por qué se me da la gana? ¿Por qué hoy es 11 de julio? ¿Por qué me conmueven la vida y la voz de María Calles? ¿Por qué estoy sumamente agotado? ¿Por qué padezco de insomnio y de dolor de cabeza? ¿Por qué tengo dinero? ¿Por qué tengo dinero? Gracias.